Este telesquí es el que sube más arriba de todo el Pirineo, es el Puig Falcó y llega hasta la cota 2751. Vale pues empezamos la bajada del telesquí más alto del Pirineo, la pista más alta del Pirineo, vamos a disfrutar. Una de las pistas a las que da acceso es la Vista Pallars, una roja muy concurrida pero que hoy bajaremos en solitario acompañados de Vicenç López, responsable de remontes de 8 a 1. La nieve está fabulosa. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.